Y el Ministerio de Vivienda anunció reducciones en las tasas y primas para viviendas nuevas de hasta por 25 mil dólares. Preste atención a este dato. A partir del 2 de septiembre, las personas podrán adquirir casas con una tasa de interés inferior. Son 4 mil 828 inmuebles recuperados por el Fondo Social para la Vivienda. Los interesados no pagarán prima y la tasa será del 3%, cuyo equivalente mensual es de 30 dólares con 38 centavos. Las casas se encuentran en zonas como La Campanera, El Rosario, Alta Vista, Cima de San Bartolo, Ciudad Versalles, Nuevo Lourdes, Urbanización Las Margaritas y Santísima Trinidad. Muchos me pedían esta cuota, que no podían pagar más de 40 dólares y hoy sí va a ser una realidad que se va a poder pagar 30 dólares con 38 centavos. Otra de las opciones que está a disposición de los salvadoreños es la oportunidad de adquirir viviendas nuevas con una tasa del 4%, siempre y cuando el precio del inmueble no supere los 25 mil dólares. También será cero prima, van a poder venir entre tres personas de la casa, de la familia, van a poder mancomunados hacer el préstamo, o sea que si uno tiene el salario mínimo pero el otro recibe ingresos de otra manera van a poder presentarlos. Estas medidas según las autoridades buscan mejorar las condiciones de vida de la población. Este es un informe de Marcela Rivera.